Señores, buenas noches. Esto es Animales Sueltos y el programa Alejandro Fantino. Gran mesa, gran mesa. Tenemos un señor Rossitzner, ¿cómo le va? Muchas mujeres, ¿no? Sí, obviamente. ¿Y el cupo? El cupo ahí viene. Mucho gusto por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Doctor Burlando, ¿cómo estás? Un placer verte realmente. Un placer estar acá. Iba a decir el amigo, pero lo es Carlos Rincelli, comandante de avión, una de las personas que más sabe y que mejor transmite lo que pasa con la cuestión aeronáutica, con Isela afuera de las líneas argentinas. Son un adjetivo, ¿bueno o malo? Es malo. Malo, es malo. Aldo, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Todo muy bien? Muy bien. Mi amigo, el señor Edus Unino, ¿cómo le va? Perfectamente. ¿Todo muy bien? Está por primera vez en la televisión argentina, no había hecho nunca una aparición, el doctor Víctor Violini, que es uno de los integrantes de la casación penal de la provincia de Buenos Aires, que tomó mucha relevancia por el fallo de Carrascosa. Gracias por estar con nosotros, Doc. Un gusto. Muchas gracias por invitarme. Si yo le tengo que pedir un adjetivo, como pedía recién, sorprendido, ¿qué cosa cuando vio la causa Carrascosa? Sí, sí, el adjetivo es ese. Sorprendido. Sí, sí, sorprendido porque cuando empezamos a analizarla, empecé yo a analizarla, porque en realidad los tres jueces que intervenían estaban, no conocíamos ninguno de los tres la causa. ¿Es inocente Carrascosa? Sí, sí, absolutamente, no tengo dudas. Y está Eduardo Feynman, mi amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo muy bien? Fantástico. Bueno, hoy tenemos muchos temas, pero Eduardo Feynman trae un video impactante, me atrevo a decir, cuanto menos. ¿Qué tiene que ver con qué cosa? Una nueva amenaza de muerte al presidente de la República. ¿Le das valor? ¿Te parece que tiene entidad? Yo no minimizo ningún tipo de amenazas al presidente de la República, ninguno. Yo creo, insisto, creo que hay que cuidar en la República Argentina a como dé la investidura presidencial. A como dé. No importa y no minimizar nada. No me importa quien lleve el ropaje de presidente de la República. La investidura en este país se respeta. Es muy importante eso que decís de separar si es Cristina Kirchner, si es Mauricio Macri, si es Eduardo Feynman. Cuando era Cristina, dije exactamente lo mismo cuando hubo situaciones semejantes. No me importa. En este país debemos definitivamente tener la cultura de la defensa de la investidura presidencial. Sobre todo en diciembre, Edido, ayer en Taller de Piquetes, mucha calentura. Hoy de vuelta, homenaje al profesor de Pablo, otra vez la forzocracia se impuso en la ciudad. Goma quemada ya. Goma quemada. Vuelta, capucha y palo. Y palo. Y en el Congreso de la Nación, yo no sé si ustedes pudieron verlo, lo que pasó, debate, ya es ganancias. Aldo, después me explica lo que salió, algunos se levantaron y mucha calentura que había. Podemos compartir un momento de lo que fue el Congreso de la Nación, que me parece que está a tono con la tensión que se vive en la calle. Empezó siendo un debate sobre ganancias, algunos que se iban. Y después se transformó en algo personal cuando se repudiaba lo que pasó en Jujuy con una diputada, con Mayra Mendoza, ¿no es cierto? Sí, así fue. Así fue. Bueno, si querés vemos las imágenes y después lo comentamos, pero tengo opinión sobre la retirada del kirchnerismo del Congreso. Ahora las vemos, dame un segundo. Sí, Edu, ibas a decir respecto a lo que pasó en el Congreso. No, a mí me encantó, yo quiero que la gente preste atención a los dichos de Mario Negri, si es que vamos a tener esas palabras. Son maravillosas. Bueno, mira, ahí lo vemos. Me encantó. Ahí lo vemos. Quiero decir, señor presidente, quiero decir, diputados, 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 diputados. Pero acá no hay dueños de los derechos humanos. ¿Qué se cree que son los que votaron la amnistía con Luder? ¿Vienen a hablar de derechos humanos? Bueno, ¿de quiénes son ustedes campeones? ¿Quién tiene la vara más alta en la historia? ¿Ustedes? ¿Ustedes con Milani? Me voy a callar. No me voy a callar. No me voy a callar. ¿Saben por qué no me voy a callar? Porque lo tengo acá. Yo soy preso de Isabel Perón y de Tayedín. Cuando gobernaban ustedes. Cuando tiraron a una generación entera. Con ilusiones. Y vienen a hablar. Hemos hecho un esfuerzo en la historia. Pero ustedes no son dueños de la historia. Firmaron el memorándum con Irán. Para quebrar el pacto más importante de la historia que tenía la Argentina. ¿Puedo aplaudir? ¿Es para tanto para aplaudir? Para. Una cosa. Faco. Ancho de espada. Ancho basto. Me saco el sombrero. Saco todo. Retruco y retruco. Saco y vale cuatro y todo. Pongámoslo en contexto para aquel que no seguía la discusión. Se estaba repudiando la actuación de la policía en Jujuy cuando sacan a una diputada nacional que quiere entrar por la fuerza a la sala de audiencias donde la juzgan a Miragro Sala. Se estaba haciendo una moción de privilegio y en un momento Mario Negri quiere decir hay que repudiar siempre, no ahora. Volvió con la historia y sale todo esto. ¿Lo aplaudí ese día? No, no lo aplaudo porque creo que hay que desapasionarse. O sea, yo creo que el análisis de los temas es muy complejo, es muy complicado. Empecemos por el tema de Mayra Mendoza. Mayra. Yo creo que la policía muchas veces abusa de su poder, eso es cierto. Pero acá no hay que mariconearla. O sea, si vos sos dirigente político y vas a voltear vallas y te encontrás con una contraparte que te está cumpliendo una orden de que la valla no se voltea, lo primero que tenés que asumir es tu responsabilidad. A mí me parece que el kirchnerismo tiene un problema que a mí me asombra. O sea, gobernaste 12 años y medio un país, formaste una fuerza política al calor de ese gobierno y actúan con un nivel de adolescencia, de infantilismo, de falta de experiencia, de falta de grandeza, que la verdad que es muy llamativo. O sea, están tan ensimismados en la campaña electoral del año que viene para que sobreviva el kirchnerismo. Que se olvidan incluso de lo que hicieron durante 12 años y medio. O sea, se olvidan de ayudar a rescatar lo que estuvo bien de los 12 años y medio. Tiran todo, todo a la basura en función de, los voy a llamar así, infantiles. Ale, ves a un diputado que representa a tu gobierno, porque Mario Nero es radical, pero te cambia. ¿Cómo reaccionás? No, me gustó mucho él. Me parece que del otro lado tenemos un país que se despide. El patoterismo que conocemos, que es la otra cara de la corrupción. Es como una función complementaria, una gran altisonancia ideológica, siempre equívoca, que se corresponde con manejos turbios del poder y con una falta de realidad y de objetividad, que es lo que Negri señala también. Déjame hacerte de abogado del diablo. ¿Te parece bien que una diputada sea retirada? Yo no sé si podemos ver la imagen, tira. Tomada casi del cuello, de prepo, porque efectivamente, voltea una valla y quiere entrar. Digamos, ¿te parece que eso es...? ¿Sabía el vigilante que era diputada? Ponele que lo supiera. Perdón, y ser diputada, ¿qué lo habilita? Estamos todos locos, en este país está todo distorsionado. O sea, ¿qué habilita a todos estos tipos que le estamos garrapando a nosotros a gritar y no dejar hablar un compañero, en definitiva un colega, a expresar sus ideas precisamente en el lugar donde se tiene que expresarlas? ¿Qué es un fuero...? Digamos, el diputado tiene fueros. ¿Tiene fueros para hacer lo que quiere? No, a ver, un diputado con fuero, o como sea, mata a una persona y va preso. O sea, a ver si no... Si vos como dirigente político, dirigente social o líder de algo, decidís violar alguna norma, alguna regla, alguna valla o lo que sea, en función incluso de algo que creas que sea una idea justificada, lo primero que tenés que hacer es bancártela. Total. No mariconearle y decir, ¡ay, ahora vienen los derechos humanos! No. A ver, el fuero es que no te pueden detener por el ejercicio de tu función legislativa. Ahora, si vos cometés, robás en la calle, vas preso como cualquier... Infraganti, vas en cana. Vas en cana. Así nomás, o sea, por más de que sea lo que seas. Algo que fue legislador, que sabe de qué se trata... ¿Qué pasa en el Congreso para verlo a Negri de esa manera? No, no sé lo que es Negri, yo no pertenezco al partido de Negri, él es radical. Él también actuaba con De la Rúa cuando fue la represión. Y fui anticrinerista, así que puedo hablar con toda tranquilidad. No estuve ni un segundo con el quinerismo, al contrario, ayer estuve con Dualde, él se acordaba, cuando él me dijo Néstor es el candidato, yo renuncié a mi cargo. Yo no iba a participar ni un segundo con el quinerismo. Y respeto a mis amigos que siguieron con Quiner en el gobierno. No nos olvidemos que la mitad del gabinete de Dualde siguieron con Quiner. Después se fueron yendo a uno, salvo uno que es Aníbal Fernández que se iba hasta el final. Pero... Bueno, Sergio se quedó mucho tiempo también. No, pero... Llegó a ser jefe de gabinete. Sí, 11 meses, nada más. No, 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 pero antes estuve en el ANSES. No, en el ANSES venía con Dualde. De Dualde, bueno, por eso se quedó. Hasta el 2007 que se fue candidato a intendente de Tigre. Claro. Y hizo una muy buena gestión. Fue reemplazado por Bocio, si mal no recuerdo. ¿Eh? Fue reemplazado en el ANSES por Bocio. Sí, lo reemplaza Bocio. Yo siendo presidente del central era presidente de la ANSES. Donde hizo un trabajo brillante más en el año. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Sí, 29 años tenía cuando... Doctor Violini, digo, en un ratito vamos a... Insisto, el doctor Victor Violini es la primera vez que está en la tele y nos va a tratar de, al menos en lo personal, sacar de esta sensación de nadie mató a María Marta García Balsulce. Yo digo, cuando usted ve esto, que se discute algo que todos los días le toca aplicar. Un piquete, alguien que quiera entrar de prepo. Yo tengo derecho porque tengo la razón. ¿Cómo reacciona? No, reacciono obviamente con... No puedo entender. Quiero coincidir un poco con Eddy en cuanto a... Que tenemos que ser un poco más racionales. Esto no es un partido de fútbol. No podemos manejarnos con pasión. Y yo tengo el derecho y yo tengo que entrar porque soy mejor que vos y porque me parece que estamos equivocados en ese aspecto y que tenemos que cambiar y que mejorar. Esta es la realidad. Yo digo, ¿por qué se trae siempre el paso? A mí me parece que estamos entrampados en la grieta. Ese es mi cuestionamiento a Mario Negri, que ha participado muchas veces de este programa. Es alguien que me cae muy bien. Me parece racional. Me parece, aparte, muy simpático esta mezcla entre riano y cordobés que tiene, que es indescriptible a veces. Pero me parece que sacar hoy en el Congreso a Isabel Perón y esas cosas... O sea, yo trato de separar, porque al que le pasó algo corporal y físicamente, me parece que no se va a olvidar nunca. El tema es que un dirigente político tiene que sobreponerse, creo yo, a esa situación personal. Yo creo que tirar en esa Cámara de Diputados, a esa generación de diputados, el tema de Isabel y ustedes y nosotros, y volver a partir el país en peronismo y antiperonismo, me parece que no es la salida. ¿Cómo me está volviendo la pelota? Yo les diría, en todo caso, imberbes, si querés. Pero con otro sentido que se lo dijo en algún otro momento. Si me permites un segundo, nada más. Porque ellos actúan como imberbes. Experiencia, me gusta a veces de mis experiencias personales. Yo fui detenido a los 14 años por el gobierno radical de Ilia, al cual pertenece Negri. ¿De Ilia? Sí, con el plan Coninte. Año 1964. Porque a mí me daban una clase de educación democrática. Yo venía de, y vengo de un, ya han fallecido mis padres, de una familia peronista de Lanús. Y me dieron una clase sobre Perón y Evita, donde prácticamente lo trataban de prostituta Evita y de peor cosas a Perón. Y en mi barrio, la gente gritaba la vida por Perón y la solución es que vuelva Perón. Y cuando yo escuché ese insulto, grité a favor de Perón. Me detuvieron, 14 años, seccional 12. Me vino a buscar mi papá, fuimos los dos adentro. Yo nunca lo escuché usar esto como un argumento de justicia. ¿Usted debe haber ganado? No, pero Piñanelli debe haber entendido, porque es un tipo inteligente, que Ilia ganó con el 20% de los votos, y era un gobierno condicionado por los militares absolutos. No, pero lo termino, no me quejo del tema, porque aparte era otra situación de la sociedad, era como entrar y salir. No era el caso, porque en el 76 ahí sí me tocó una fea. No, yo lo que quiero decir es que, por lo que decía Zunino, de venir, traer para acá una historia de peronismo, antiperonismo, si empezamos a contar las historias, entonces va a ser muy larga. Lo quiero decir a Edu, pero escuchá esto, mirá esto, porque no es solo Negri, y lo quiero volver con Eduardo. Hoy también Carrió. Pero quería hablar de Negri. Pero esperame un segundo, mirá esto. Porque están siendo... Durante 12 años, a mí también se me golpeó en esta Cámara por parte del personal del Frente para la Victoria. Hicimos un sumario administrativo, y yo misma le pedí al presidente Julián, como era Domínguez, que bajara. También fui agredida por todas las bancas, ¿se acuerdan los chicos de la Cámpora, que incluso me tiraban piedras, y yo me quedé y saludé? Acá, en el recinto, cuando se dejaba entrar. Y nunca hice una cuestión de privilegio, pero creo que en este momento uno no debe actuar... Silencio, por favor, si no... Uno no debe actuar como actuaron los otros antes, sino debe actuar conforme la Constitución. Por eso que la mejor salida es repudiar en el acto la agresión de una diputada nacional a la que le han violado los fueros, y terminar con esta cuestión. Yo comparto, pero vuelve a traer la historia, como decíamos con Negri. No seamos injustos. Ahora, si vos ponés lo de Negri, así solito decís, este energúmeno que está gritando, no, es en un contexto determinado. No seamos injustos con Mario Negri. Él se defendía de la patoteada y del insulto de Kicillof, de Guado de Pedro... O sea, él levantó el tono porque estaba siendo insultado y agredido. Tal vez la solución de la urgencia sea cuando dejemos de comernos al caníbal, porque te almorzaste al caníbal. No, no, no. Los caníbales eran los que le gritaban a Mario Negri. El caníbal no era Mario Negri. ¿Por qué está mal de hablar, orar apasionadamente? Un tipo que realmente tiene, lo hemos visto, tiene buena oratoria, conoce con fundamento parte de la historia argentina. Es un tipo que nunca levanta la voz. ¿Por qué está mal? No, no está mal. Pero mi pregunta es, un diputado de la Nación, porque uno tiene gran respeto, me pasa lo de Zunino, es un tipo bien, que labura, que va a las comisiones, que trata, que hace política. Encima hace política. No tiene el prejuicio de sentarse, yo no me siento con tal. ¿A quién representa? ¿Está esperando que traiga Isabel Perón y la triple A? ¿Te parece que es el modo superar algo que fue un gobierno que escrachaba periodistas? Yo creo que la pasión del debate tiene mucho que ver en las respuestas y en el intercambio comunicacional. Eso es, son reglas de la oratoria. O sea, están precisamente en un lugar donde tienen que exponer ideas, pensamientos, opiniones, votos. Entonces, a mí no me parece mal que uno fundamente con parte de la historia, incluso si fue uno protagonista, pero más verificado. Pero tiene que ser autocrítico. Mirá, yo estoy totalmente en desacuerdo con la patota de la cámpora. Yo, sabés, a veces que me golpearon en la campaña, pero no viene al caso. Eso insisto, no quiero... Yo lo que le critico a Negri en su oratoria de hoy, que él hizo hincapié en determinadas cosas, pero él saltea lo que él participó. Él participó del gobierno de la Rúa donde hubo represión y más de 30 muertos en la calle. 33. Entonces, también, él tiene que hacer un autocrítico. Y dice, a mí me metió preso Isabel Perón, lo cual no sé por qué lo habrá metido, porque en esa época había tantos problemas en la Argentina. No sabía, me enteré hoy. ¿Y cuántos muertos hubo durante el gobierno de Néstor y Cristina? Pero, está bien, pero Eduardo... ¿Y cuántas veces reprimieron? Eduardo, pero eso, pero es lo que yo... Pero está bien, pero él tira una sola cosa. Pero te quiero decir, yo no estoy en contra de Negri por su discurso, por lo que dijo, estaba en todo su derecho. Y la verdad que los muchachos estos de la cámpora se han comportado con una falta de respeto. Como siempre, a mí ya nada me sorprende de ellos, no me interesa, son el pasado, chau. Estos tipos se creyeron los dueños del país. Pero ojo con el discurso de Negri, yo lo conozco mucho a Negri, tengo una excelente relación con él, pero muchas veces discutimos estos temas y él se olvida también de su paso, que en su paso por el gobierno tuvo problemas. Entonces, que no rescate cosas que se le pueden volver en contra, nada más. ¿Cómo reaccionás con esto? Ustedes están acostumbrados a esto, yo te hablo del ciudadano común, yo la verdad que estoy espantado, yo esto no lo había visto, y te digo por qué me espanto, yo quiero diálogo, está muy bien la pasión, yo comparto, pero la pasión, viste que los árabes dicen si hay dos oídos y una boca, hay que escuchar más lo que se habla, y acá no se escucha a nadie, es todo un griterío, o sea, yo lo que quiero es que debatan, perfecto, pero a mí me da vergüenza, estos son las personas que nos representan y les agarramos nosotros, y aparte, y queríamos que te agregue, estaban todos de acuerdo, o sea, lo loco es que Negri quería repudiar, la cámpora quería repudiar, el radicalismo quería repudiar, estaban de acuerdo en este tema. Pero te digo una cosa más, Luis, y asociado a mi trabajo, en un avión, vos nunca resolvés las cosas mirando para atrás, siempre la tenés que resolver para adelante, no hay forma, que vos conozcas la historia para no cometer los mismos errores, estoy de acuerdo, pero la historia la conocemos, vos tenés que mirar para adelante, estuvimos pidiendo casi a gritos que dialoguen, que no haya una sola opinión, que haya debate, yo te vuelvo a insistir, yo también soy, en la dialéctica, tenés que ser pasional, pero tenés que escuchar, ahí no se escucha a nadie. Bueno, pero no borremos las diferencias, por más que sean adecuadas algunas de las observaciones que hacen respecto de Negri, es muy claro que en esa escena hay un grupo de fanáticos que no paran de gritar y de agredir, y el tipo, calmo, finalmente termina por sacarse, probablemente porque también tenga sus temas personales, pero no podemos juntar a todos en la misma bolsa y decir, no han dialogado, había uno que tenía mucha más voluntad de diálogo que los otros, yo también, yo comparto lo que vas a decir, antes de que lo digan, porque no es que él dijo, estamos todos en la misma bolsa, creo que estamos en la misma bolsa. Estamos todos en la misma bolsa, porque hay cosas que hay que tener cuidado, porque se genera un democratismo social que no existe en la ley argentina, les pagamos nosotros, eso quiere decir que son esclavos nuestros, una especie de empleados nuestros. Eso es para vos, Fernando. Son representantes del pueblo votados por la población. Son empleados, no, 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 no. Son empleados de la gente, tienen que laburar, tienen que ir a las sesiones, tienen que hacer todo. ¿Por qué no son empleados? Yo no creo que los diputados sean empleados, porque hay una constitución que dice cómo se representa a la sociedad argentina, de qué manera cambiemos la constitución si no nos gusta. Son funcionarios lúdicos. En ningún lado de la constitución nacional, que vos citás muchas veces, Eduardo dice... ¿Son funcionarios públicos? No, son representantes del pueblo. Son funcionarios públicos. Son los del Ejecutivo y de otros sectores. Estos son los representantes del pueblo. ¿Servidores públicos? Lo que a mí me gustaría es que entendiendo a todos... ¿Servidores? No, la constitución argentina dice el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Después hay otras leyes. Y después la legislación dice cómo se va a armar esa representación. En ningún lado dice que el diputado o el senador es empleado mío. Y un tipo así no me representa a mí. Bueno, eso es una discusión que tenés derecho a dar. Ahora, eso no quiere decir que uno no pueda criticar no te representa. ¿Por qué? Supongo que porque no sentís que está a la altura de lo que vos aspirás que el tipo represente. Yo creo que cuando nos demos cuenta que estamos todos en la misma bolsa, cuando nadie se vaya del Congreso por una discusión que no tuvo más que tensiones de la discusión y que tiene episodios incluso ajenos al funcionamiento de la Cámara, cuando nadie se vaya del Congreso, se someta a lo que vota la mayoría y todos... Me parece que ahí vamos a empezar a encontrar una estatura. Me parece sumamente incorrecto decir que son todos lo mismo cuando hay grandes diferencias en su voluntad de diálogo, en sus costumbres políticas, en su adhesión al autoritarismo, a la democracia. Me parece que hay grandes diferencias en estos grupos que estamos viendo y no corresponde decir que son todos lo mismo. Hay diferenciales, pero yo te digo, el gobierno negocia en el Congreso porque es minoría, porque si no, saca decretos de necesidad y urgencia para nombrar a dos jueces en comisión o para ampliar el blanqueo. ¿Cómo se puede discutir eso que en realidad es incomprobable? Es contrafáctico. Es que incomprobable. ¿Por qué no hablamos de las cosas que pasan en vez de lo que vos imaginás que podría ser? ¿Cómo se quiso designar? ¿Cómo se quiso designar? ¿Cómo se quiso designar? ¿Cómo se quiso de la Corte Suprema fuera de tu procedimiento? El decreto de nombramiento de dos jueces en comisión es un hecho objetivo. El decreto de ampliación del blanqueo en contra de lo que se votó específicamente en el diálogo político es un hecho que de paso todavía no se volvió atrás. Y no en el 75 de hace 75 días o menos. Y después que específicamente... Aún así, me parece que es muy clara la diferencia entre sectores autoritarios y de ladrajos mesiánicos y grupos extremadamente corruptos y mentirosos y otros grupos que están encarnando el diálogo, el consenso, un gobierno que se ha reunido con todos, todas las veces que fue necesario, gobernadores, intendentes, etcétera, oposición, todos los que existen en el mundo dialogan con el gobierno. Y venimos de 12 años de un gobierno que hacía exactamente lo contrario. No borremos esta diferencia diciendo todo lo mismo. Entonces estamos involucionando e impidiendo que el país crezca. No, vos estás diciendo que hay un voto que vale de una manera y otro voto que vale de otra manera. Y en esa cámara están representados todos los votos de todos. Yo estoy diciendo que no borres diferencias obvias para favorecer análisis un sector al que no voté, como el frente de izquierda, por ejemplo, que me parece que actuó con un sentido democrático, dio su posición, se quejó a lo que tenía que quejar, obviamente se opuso a todo lo que tenía que oponer, levantaron la mano en contra y punto, se acabó, quedaron tres y listo. pero se quedaron pero se quedaron en la cámara. Yo creo que Argentina, los argentinos no quieren más patoteros, no quieren ver más. ¿Podés poner otra vez, por favor, la imagen? Algunos son patoteros y otros no son patoteros. Pero esa Argentina patotera del kirchnerismo de 12 años que ahora se ve representada en una minoría así chiquita en la cámara. Argentina no quiere más. Ni diputados patoteros, ni diputados violentos que vayan a tirar vallas y a provocar incidentes en Jujuy. Argentina no quiere más eso. Estoy convencido que la sociedad argentina no quiere más a los huevos de perro, no quiere más a los de Petri, no quiere más a los Kicillof, no quiere más a aquellos que se llevaron por delante el país y las instituciones. no los quiere más. Argentina está, el argentino, la sociedad está harta de eso. Harta de eso. Vos sabés que a mí me parece una cosa, Eduardo. Mi pregunta es, en definitiva, ¿para qué? O sea, ¿qué era lo que se pretendía? O sea, tratemos de analizar la situación. para recudiar, pero es lo que te digo, estaban todos de acuerdo. No, no, no. ¿En cómo se manifestaban? Voy a algo un poco más profundo, tal vez. O sea, ¿cuál era el sentido de no permitir dialogar, de no permitir expresar sus ideas? O sea, ¿cuál era el sentido o el sentido? O sea, ¿qué van a convivir en el Congreso toda la vida? ¿Sí? Yo te puedo una respuesta y no hay un psicólogo en la mesa. Yo creo que eso es el rencor. Yo creo que el kirchnerismo no soporta haber perdido las elecciones. No lo puedo asumir. La realidad... Yo creo más. Bueno, ahí está. Entonces, si es rencor, si es dolor, bueno, viejo, agarrá, anda de un psicólogo, anda de un psiquiata, tomate una pastilla, pero no vayas precisamente al lugar donde tienen que ser cosas serias. Sean empleados, nos representen, llamémoslo como quieran. En definitiva, para mí la guita sale en mi bolsillo, de los impuestos que garpo, como ninguno. Entonces, yo pretendo que hagan cosas serias. Patoteros no quiero en ningún lado. Ni en una comisaría ni en una cancha no quiero patoteros. No que sean esclavos, que trabajen. A mí me parece muy bien que cada cual fije su posición ante los hechos. Eso es básicamente la democracia y una sociedad plural. Ahora bien, lo que plantea Eduardo en el sentido de que la sociedad no quiere más esto, yo lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque fueron votados. La última encuesta completa, ciudadano por ciudadano, un 80 y pico por ciento, 81 por ciento de la gente votó 79 por ciento, la más completa que vos tenés, compuso las cámaras de diputados y de senadores con el voto popular. ¿Y eso qué les da? Representatividad de ese sector. Y la posibilidad de llevarte por delante y patotear. Eso es una opinión. A mí no me gusta esto, no la sociedad. La gente no la votó. Porque vos te estás adjudicando la representación de la sociedad cuando nadie te la vio y a esa gente se la votó. Tiene representatividad. Es una sensación térmica que yo tengo. Está bien, pero no por eso. Me parece bien la opinión. Hablando, hablando con gente constantemente que la gente no quiere violencia. Ni institucional, ni de patotas, ni de diputados patoteros, ni de diputados violentos. La gente no quiere eso, Edi. No quiere la patota en las calles con los piquetes. No quiere más la sociedad eso. La gran mayoría de la sociedad jamás quiso la violencia. La gran mayoría de la sociedad jamás quiso la violencia. Eso sí, la gran mayoría no. Hasta ahí estamos. Mi pregunta es, ¿la gran mayoría quiere que Negri no le recuerde al kirchnerismo que fueron patoteros? ¿El sector kirchnerista quiere superarlo, como decimos nosotros, y que no le recuerden al radicalismo a De la Rúa? Esta es la cuestión. Me acaba de escribir Mario Negri. Yo discuto con Kicillof tirándole por la cabeza a Isabel Perón. No estoy discutiendo con Kicillof. Estoy partiendo en dos la sociedad argentina. O sea, según la lógica de antes, estoy haciendo kirchnerismo al revés. ¿Para qué quieres saber qué dice Negri? Puede ser mucho más interesante. No hay duda. Venimos a Negri. Me acaba de escribir Mario Negri. Decile que los desafíos a hablar de derechos humanos pongan día y hora. ¿A quiénes? A nosotros. A Piñanelli en especial. Cara a cara con Piñanelli. Yo con mucho gusto. Ningún problema. Y voy a recordar dos o tres cosas históricas. Dice, pensé que no mentía, ni sabe a dónde estaba yo. Sí, claro. Se viene. Mirá, el tema va a seguir. No estoy subiendo para que se venga. Si quiere venir, está invitado. Sí, Negri. Puedo decir antes que diga algo a esto. Me parece que esto es seguirse en la senda de comerse al caníbal. Porque Mario Negri es una persona de bien y Aldo Piñanelli es una persona de bien. Y yo tengo la impresión, de vuelta en esta abstracción, que detesto, Pero fíjate hasta dónde lleva él la discusión. Y no quiere ver a Mario Negri y a Aldo Piñanelli y a partir de derechos humanos. Y no son los otros, también Mario Negri. Mirá, acá en la historia argentina hubo un asesinato en el Senado. Cuando el señor Lisandro de la Torre, un gran luchador contra los monopolios cárnicos, estaba dando un discurso, un opositor a él, en el Senado, lo fue a matar y se interpuso uno de sus asistentes y lo mataron. A borda a ver. A borda a ver. A borda a ver. A borda a ver. Inclusive se hizo una película. O sea, quiero decir hasta dónde llega la pasión y la discusión en este tema del Congreso y demás. Yo dije de entrada, no justifico, sé quién es Negri, yo no estoy en contra de Negri por lo que hizo hoy. Lo que planteó es lo que dijo. Porque él lo que tenía que haber dicho es simplemente soy solidario con Mendoza y él vino, recontestó a la patota. O sea, él se puso también en patota. Lo estaban puteando. Lo estaban puteando. Pero vos sabés que el problema sea Negri. No, no, no. No es absurdo. No, no, no. No es justo que le caigamos a Negri. Mi pregunta es cómo desactivar la patota. No, pará, pará. Yo no estoy en contra de Negri. Estoy yendo en lo que él planteó. Él tenía que haber dicho yo repudio lo que le pasó a Mendoza y nada más. Vino y se fue para atrás. Los que estaban ahí gritando, que eran 10, 11, tipo, 8, que sabemos quiénes son. De Petri Kicillof, no tenés que entrar en el juego de ellos. Este es el tema. No tenés que entrar en el juego. Él tendría que haber demostrarles lo que son, que no valen nada, y después dar su discurso como hizo al final. Viste, Emilio Monzó, cuántas veces dijo diputados, diputados, Pero sabés las veces que pasa eso en la legislación. Déjame que yo vuelva al principio. A mí me llama muchísimo la atención. O sea, que el manejo también del debate necesita a veces un poco más de rigor. Un gran presidente, Monzó. Un gran presidente, un gran administrador del debate, Emilio Monzó. Yo creo que Cambiemos debería empezar a juntar llaves para hacer la estatua de Monzó. La clave, me parece que la clave es esa. Precisamente, la clave es quién dirige el debate, cómo se maneja el debate. O sea, vos no podés permitir que esto te pase todos los días. No. Porque directamente se pierde el verdadero sentido del motivo por el cual toda esa gente está sentada en ese lugar. Son provocadores profesionales estos equipos. Son provocadores profesionales, viejo. durante 12 años se prepararon para provocar todo el tiempo. Pero escúchame, lo hicieron con el poder y ahora nacen afuera del poder. Cuando Negri le dice lo de Isabel Perón, ni habían nacido esos tipos cuando fue lo de Isabel Perón. Entonces, ¿cómo le vas a tirar? Yo no tenía nada de ver con De La Rúa. Eso no es radical. ¿Quién gobernaba con De La Rúa? La bruja ganchera. ¿Y si él está tirando Isabelita? Pero no quedemos guardados en esto. Fue un año bastante bueno en el Congreso, se podían hacer muchas cosas con consenso. Mejoró muchísimo. Veamos un poco el gran cuadro porque si no pasamos la noche discutiendo esta... Gananza. Yo a Kicillof le diría una sola cosa. O sea, y en homenaje no a él sino a la cantidad de jóvenes que movilizó el camporismo, el cristianismo, el kirchnerismo, etc. Si él va a querer pasar a la historia como un payaso con facha o va a bajar un cambio, digamos, y va a ponerse sobre la estatura. ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo la metáfora. ¿Qué es lo que... Es un payaso con facha. Es fuerte. Me parece que no lo querés. A la dimensión. No, pero es lo que lo que está sucediendo acá. Acá hay gente que tiene la concepción de que... O sea, quiere imponer la concepción porque saben que eso es mentira. De que estamos viviendo una dictadura y eso no es así. Estamos viviendo una democracia que se compuso complejamente. En una primera vuelta votó una mayoría parlamentaria que es todo lo contrario cuando se votó el ballotage. Así votó la población. ¿Qué va a ser, muchachos? Es más... Entonces, estamos en una dictadura y ellos están enfervorizados con demostrar eso y avanzar hacia la construcción me parece de un minúsculo partido. de un minúsculo partido. ¿Es que todos los quinceaneristas estén contentos con estas actitudes de su voluntad? No, no creo. Bueno, yo me voy a tomar de algo que decía recién Ale, que es intentar construir desde el consenso que se logró. Yo fui crítico y dije, pues no tenía más remedio, whatever, lo que haya sido, se consiguió hacia adelante. Lo veo el doctor Violini que está aterrorizado frente a los monstruos que se han... Estoy escuchando, yo de política sé muy poco así que yo los escucho a ustedes que se nos demanenó. Está muy bien. ¿Usted se siente un empleado, un servidor? Digo, porque el doctor Violini, insisto, después de la casación penal de la provincia de Buenos Aires, es uno de los representantes de uno de los poderes. ¿Se siente un empleado de la ciudadanía? ¿En qué? Yo me siento responsable de la ciudadanía por lo que hago, por lo que estoy haciendo y por lo que en definitiva estoy decidiendo sobre... Yo siempre digo lo mismo, abajo de un expediente, un expediente grandote de muchos cuerpos, hay gente. Claro. Antes de que llegara el expediente Carrascosa a usted, ¿tenía una convicción, digo, no un prejuicio porque sería una causa del departamento, ¿tenía una convicción de lo que había pasado? No, no, no. Yo en realidad lo poco que conocíamos era lo que había escuchado en los medios y lo que se comentaba y lo que se comentaba en las salas o lo que se hablaba de lo que había ocurrido, que habían apelado a la corte, que habían dado vuelta lo que había venido de la instancia, que se había condenado a Carrascosa a una prisión perpetua, que habían ido a apelado a la corte y bueno, después de la corte de nación bajó a la corte de provincia y la corte de provincia la mandó a casación y todos los jueces, de alguna forma, los jueces de casación habían intervenido en alguno de los desprendimientos de esa causa de Carrascosa, entonces empezaron las excusaciones, hasta que al final quedamos tres que eran los que nunca habíamos intervenido en esa causa. Le quiero dejar al doctor Burlando para que pregunte, pero a ver si lo puedo preguntar torpemente, para usted, Carrascosa es inocente, a los efectos del derecho es lo mismo, es inocente porque está convencido o no lograron probar que fuese culpable. No, a ver, no hay elementos probatorios que lo ubiquen a Carrascosa en la escena, en el lugar donde debió estar para cometer el delito, ni como autor, ni como coautor. Es inocente o no culpable, que no es lo mío. Si yo no tengo elementos tengo que decir que si no sé. Para el derecho es lo mismo, pero una cosa es que, mire, no me terminó de convencer, encontré, y la otra es, no, de ninguna manera. ¿En dónde se incorpora usted? Yo diría que de ninguna manera. ¿Cómo puede ser que otros jueces que vieron lo mismo que usted vio dijeron todo lo contrario, que él era el asesino? Lo que ocurre es que, no nos olvidemos que hubo un tribunal, un tribunal de la instancia que fue el tribunal de San Isidro que vio lo mismo que vivimos nosotros. Es decir, el primer tribunal que lo juega Carrascosa dice que no es autor de los asesinos. Pero todos los demás actuaron cerca de 20 jueces, está bien, entre jueces y fiscales. Sí, bueno, claro. Por eso, son casi 20. Entonces, tiene mucha importancia ese primer fallo. Sí, sí, claro. Al de San Isidro, al que dice. Que dijo inocente. Que dijo que no era, era inocente en cuanto al homicidio calificado por el vínculo de la esposa de María Marta García Belsunce. ¿Y cuánto de no saber lo que pasó con María Marta García Belsunce tiene que ver con la actuación del fiscal? Mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. No, perdón, perdón, yo quería decir algo nomás. Tal vez para hablar con aún mayor propiedad del tema, tendríamos que conocer quién es el doctor Violini. Un hombre fortalecido, en serio, por una gran experiencia dentro del palo y del ambiente judicial. Una persona que fue durante, me parece, tres años defensor, siete años fiscal, hace diez años que ya... Más de diez años que el doctor es juez del Tribunal de la Casación. ha tenido fallos que han siempre ido de la mano de la probidad, de la buena fe, de la lealtad hacia sus convicciones. Entonces, esto también está bueno conocerlo, porque ahora, nosotros, como opinión pública, es la persona que liberó a Carrascosa, tal vez tenemos ese prejuicio maldito de decir, che, pucha, pero entonces la justicia funciona para las miércoles. No, todo lo contrario. Ahora, doctor, ¿usted cree que... De vuelta a la gente. ¿La gente le crea el fallo de inocencia? ¿Qué percepción tiene usted de la sociedad? ¿Que lo cree culpable o inocente? Yo creo que sí, que hay mucha gente que lo cree inocente. Creo que sí. Incluso mucha gente de los medios estaban de acuerdo con el fallo y algunos nos han dicho, bueno, era lo que nosotros pensábamos. Usted dijo que lo inspira, desde su punto de vista, un sentido de responsabilidad con la sociedad. ¿A usted le importa lo que piense la gente de un fallo? O sea, ¿va a fallar condicionado por lo que pueda pensar la gente? No, si yo fallo condicionado por lo que pueda pensar la gente, me entiendo que no puedo ser juez. Por eso yo... Pero tampoco puede ser tan... Estar en un quirófano estéril... No está en Marte. No, en Argentina. No, pero lo que pasa es que yo... Sí, lo que pasa es que yo tampoco puedo... Yo tengo mis convicciones personales como juez. Entonces yo tampoco puedo condenar a una persona que yo tengo la certeza y la convicción de que es inocente. No lo puedo condenar. Hay muchas historias. Pero perdón, está planteando una cosa muy importante que tiene que ver con la filosofía y muchas veces los medios de comunicación nos movemos en otra sintonía que es la del bueno, el malo y la demagogia con lo que supuestamente piensa la gente. Actuar con responsabilidad hacia la sociedad muchas veces puede querer decir hacer lo contrario a lo que dice la sociedad, lo que piensa la sociedad. Hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Pero eso puede ser lo contrario a lo que piensa la sociedad. Y puede ser lo contrario a lo que piensa la sociedad. Claro, claro. Uno tiene que hacer lo correcto. Yo no puedo condenar a una persona que, vuelvo a insistir, en mi fuero íntimo entiendo y estoy convencido que es inocente. Además, con todo fallo, con todo fallo, siempre va a haber gente que va a estar a favor y en contra. ¿Sabes cuál es la situación en este caso? En 10 meses se prescribe esta causa. O sea, todo indica... Creo que es un poquito más de 10 meses, pero... Si no me cuento, es octubre el año que viene. Sí, sí, puede ser. Bueno, en octubre, permítame decirle que después de 14 años donde no se puede encontrar, yo tengo la impresión de que en octubre estamos diciendo archívese la causa por prescripción. Yo no tengo la misma impresión. ¿No tiene la misma impresión? No. Perdón, no sería responsable del doctor. No, no, no lo estoy sacando de la lista. Yo le entiendo lo que me pregunta. Sí, sí. Yo no tengo la misma impresión. Yo tengo que hay líneas investigativas en la causa que no se siguieron, que simplemente se apuntó a Carrascoza y a la familia de Carrascoza. Se apuntó ahí, no se movió y no se investigó otras líneas investigativas. El vecino. La vecina. Muchas. Muchas otras líneas investigativas. La esposa del vecino. ¿Por qué, doctor, la familia ocultó el asesinato? No digo que lo asesinaron. No, no, no ocultó. Lo encubrió. Bueno, si darán a decir que se mató como dice que se me hacía contra la canina. La gotita. La gotita no existió. Los médicos. Los médicos. Que fueron a comprar un certificado de defunción a una cochería. Estas tres cosas. Había... María Marta García Balsun tenía cinco orificios de bala. Sí. ¿Tenía la gotita puesta en la cabeza? No, no. Los médicos dicen que tenía una sustancia similar a la gotita, pero que... Claro, exacto. Pero que esa sustancia se encontraba en shampoo, en piojicidas, en un montón de cosas. En el sellador del... Dice el fallo, el sellador del féretro. Exacto. Entonces no podés acreditar que eso se tapa. Aparte no estaban todos los orificios. Y la sangre, por ejemplo, doctor, la sangre en la almohada. La alfombra. O sea, ¿cómo puede ser que siguió sangrando ya muerta? Porque tenía los orificios de bala. Lo que pasa es que ninguno de los médicos... ¿Un cuerpo sangra ya muerto? Sí, sí. Sangra lo que tiene que sangrar. Llega un momento que para el sangrado. Pero continúa. Sí, continúa. Fueron a buscar un certificado. Fueron a comprar un certificado de defunción porque nadie se lo quería a una cochería. Acá la capital federal. Exacto. Pero el que fue a comprar el certificado fue Bartoli. Y el tema es que yo tuve que fallar sobre Carrascoza, no sobre Bartoli. Aclaremos, Bartoli es el esposo de Irene Urti, la hermana... De hecho, falleció. Sí, sí, falleció. ¿Usted no le dio la sensación que la familia quiso deshacerse del cuerpo lo más rápidamente posible? No. ¿Y sabe por qué, Eduardo? Enterrarlo y... Y porque tuvo muchas oportunidades de hacerlo. Usted imagínese que la autopsia del cuerpo de María Marta se ordenó casi, no me acuerdo yo bien si son 14 o 16... No, entre 14 y 16 días después. Es decir, que se autorizó que la velaran, que la llevaran a un nicho y en ese interín de 16 días, Carrascoza, la familia Carrascoza o quien fuera, tuvo la oportunidad de cremarla. Y dicen que la quiso cremar y nosotros, de todos los elementos... Ese es otro lugar común. Ellos se querían deshacer y lo impidió Molina Pico, el fiscal Molina Pico. No, no, Carrascoza y la familia Carrascoza tuvo la posibilidad durante esos 16 días de cremar el cuerpo. ¿Molina Pico está hasta las manos? No, no sé si estás hasta las manos. Yo creo que la instrucción de Molina Pico no fue buena. Perdón, ¿va a continuar la misma fiscalía? No, no, no. Investigando, perdón. No, no. Para clarificar a la gente. Nosotros elevamos una copia de la sentencia al presidente de la corte, otra copia a la procuración, que ahora tenemos un nuevo procurador, gracias a Dios. y de lo que usted leyó, ¿cómo se llega a los 5 balazos cuando los familiares, lo primero que dijeron que mi hermanita se resbaló en la pileta? Porque en realidad cuando llegan a verla, incluso los médicos que la atienden a María Marta, no notan los balazos en la cabeza. Recién se notan los balazos cuando se produce la operación de autopsia y se cerrucha lo que se llama la calota cráneana. Cuando cerruchan la calota cráneana los médicos autopsiantes ven que están las balas. Están las balas. Está escuchando muchísima gente que me va a decir ¿cómo no se van a dar cuenta que tenía 5 agujeros de bala? Son muy pequeños. Eso dice, porque está bueno se lo estoy preguntando porque usted cita la pericia en su voto diciendo que el propio autopsiante dice que es perfectamente posible no ver esos 5 orejos. Sí, sí, sí. Y sobre todo con el pelo la sangre y el pelo Exactamente. Pero se resbaló en la bañadera. Eso es lo que suponen cuando llegan y la vengan. Bueno, por eso desde el se resbaló en la bañadera a los 5 balazos en la cabeza hay una diferencia muy grande. Obviamente, Eduardo. Y además cuando tiraron una bala tiraron una bala y a la culpabilidad de Carrascoza también tenés otro gran trecho. O sea, ahí tiene que estar todo enlazado. Carrascoza no estaba en el momento que muere María Marta. Le contesto a Eduardo lo de la bala. El pituto. El famoso pituto lo tiró Juan Úrtic y fue el propio Juan Úrtic quien le dijo a la fiscalía que él había tirado una cosa que le parecía un pituto pero ahora dudaba que fuera un pituto. Entonces, el mismo Carrascoza autorizó el ingreso a su casa revisaron el baño buscaron fueron al sumidero pusieron una una lona amarilla sacaron todo ahí y fue el mismo Juan Úrtic quien encontró el pituto en el sumidero y se lo entregó en el medio de la porquería. Juan Úrtic hizo una cosa impresionante. En el medio de la porquería. Él mismo se metió en el patio en el parque exactamente él mismo se metió en ese lugar en la cámara con la mano. Dijo los otros días charlando en la radio que hay que pedir que usted le pediría disculpas a Carrascoza. Yo le pedí disculpas porque yo entiendo que es inocente y que no tiene nada que ver con el homicidio de su esposa y le pedí disculpas por el tiempo transcurrido y porque fue la causa fue muy mal investigada y yo estoy un convencido porque fui fiscal de instrucción durante muchos años que si se hubiesen hecho las cosas como se tenían que hacer en el debate oral no hubiese estado sentado Carrascoza sino hubiese estado sentado el verdadero autor del hecho. Yo sé que a lo mejor no puede decirlo por prejuzgamiento. Pero del expediente que usted vio ¿existe la posibilidad de saber que ahí está en ese expediente el homicida? Hay que investigarlo. Hay muchos elementos de juicio hay muchos elementos de prueba que faltan hacer que no se realizaron pericias. El ADN de una mancha de sangre. Hay una mujer la que se llamó en su momento la dama de Rosa que es la esposa de Pachelo que se negó a hacerse la prueba de ADN. Sí, eso no... que la dama de Rosa sea la mujer de Pachelo yo no lo puedo decir. Eso se decía. Eso se decía. Claro, claro, claro. Yo entiendo que no le deben importar porque lo que vivió es tiempo ya perdido no se puede reproducir su vida volver atrás pero me parece que las palabras de este fallo hablan de que la provincia va a tener un grave problema. ¿Este fallo es definitivo? No, el fiscal Altuve tiene 10 días hábiles para pelar el fallo y lo va a pelar. Anunció, anunció que va a pelar. ¿Sabe lo que pasa Eduardo? Que él en su momento cuando el fiscal primero hay unidad tiene que haber una unidad de Ministerio Público y en su momento el fiscal Altuve cuando vino a la causa y se apeló a la causa por el homicidio se pidió un homicidio que el fiscal Altuve mantuvo ese recurso. Entonces va a la corte de la provincia y ahí se ve. Y la corte de la provincia puede dar la corte de la provincia puede dar sí, por supuesto. Y ratificar o volver a la vieja condena. Esto puede tener incluso hasta la corte de la Nación. Interrumpirnos un segundo sobre el tema de María Marta García Barzun separar un poco Aerolíneas. Es la primera baja seria de Mauricio Macri a un año de su gestión. Y hoy... Perdón, el primer funcionario público por más que a Edi no le guste el primer funcionario público... No, no, ella sí es funcionaria. No, depende del perjudico. Ella sí es funcionaria. Después te voy a decir lo que decía Max Weber sobre los funcionarios públicos que es lo que yo te estoy diciendo. Repárate una cita importante, te digo. No, no, no. Pero digo, es el primer funcionario público echado por Mauricio Macri. Lo comunicó amablemente con un ramo de flores Guillermo Dietrich que es su superior el ministro de transporte. La realidad es que fue como un acuerdo esto con Isela fue un muy buen año. Se cumplieron los lineamientos del presidente Macri. Nosotros armamos un equipo para que venga Aerolíneas para cumplir un plan que era que no se privatizaba, que tenía que crecer, que tenía que dar el mejor servicio y que tenía que ser autosustentable económicamente. Hemos cumplido esos objetivos. Ahora lo que viene es más desafiante aún porque lo primero que va mejorando es lo más obvio. ¿La echaron o no se fue? Nunca lo vamos a saber nosotros. Pero digo, en los pasillos de Aeroparque y de Seiza, ¿qué se dice? Mirá, yo tengo que definirlo así. Primero, es una gran gestión, pero gran gestión. La empresa tuvo un recambio operacional y administrativo muy valorable para nosotros. Yo te hablo como piloto. Realmente vimos un trabajo profundo con una comunicación, esto es lo que hablamos hace un rato, con una comunicación directa con cada uno de los empleados, con una gestión con los gremios impactante para la Argentina que vivimos, digo, porque realmente tenía un diálogo permanente. Y nosotros la verdad que empezamos a preocuparnos más que por la salida de Gisela que en definitiva desde que asumió sabíamos que en algún momento que era de transición. Sí, va a estar un rato. La audiencia que tenemos el día 27 para otorgamiento de rutas. ¿Te puedo traer, a ver, para que me lo aclares porque soy un ignorante el tema. El 27 de diciembre es una audiencia pública para discutir si se puede ingresar aerolíneas de distintas partes del mundo que operen adentro de nuestro país. La versión que yo tengo es que la orden del gobierno fue a decir a Constantini no vaya a esa audiencia porque nosotros estamos a favor de que entre las aerolíneas internacionales, aerolíneas no se puede poner. Y que ella dijo yo estoy en contra de esto y eso le costó la cabeza. ¿Es un disparate? Mirá, lo que nosotros sabemos es que ella con los gremios había acordado de ir en defensa de la fuente de trabajo de aerolíneas y todos que componemos la empresa y buscar del movimiento aeronáutico el mejoramiento permanente. También es cierto que en el día de hoy esto lo puedo decir porque tuve el llamado del presidente de nuestro gremio de Guala para corroborar que tuvieron hoy dos reuniones una con la señora Isela y después con el ministro Dietrich que el ministro volvió a ratificar el compromiso de gobierno de mantener la fuente de trabajo de seguir con el crecimiento de la compañía y con esto en la misma línea y que iban a designar a un funcionario para que el día 27 vaya. ¿Qué le dice Aldo la salida de Isera Constantini? ¿Es una baja de alguien que no sigue la línea? ¿Es algo normal? ¿Qué le dice la salida? Me llamó la atención porque es una profesional de mucho prestigio yo la conocía cuando era titular de General Motors manejaba la craig de la industria me llamó mucho la atención porque aparte bueno viste que hay mucha discusión sobre la introducción o no de estas líneas especiales y está el tema de Avianca de bajo costo y la verdad que si aerolíneas pienso yo no soy un experto en negocio aeronáutico conozco algo de lo que es el negocio de las empresas la economía de empresas evidentemente en un mercado chico como en la Argentina donde te introduzcan mucha competencia Aerolíneas Argentina lo va a sufrir desaparece y bueno ese es un tema que habrá que definir en el futuro fíjate la diferencia Dietrich manejaba una agencia de automóviles e Isela Constantini la General Motors hay una diferencia me parece de gestión con todas las críticas que tuvo la designación de CEOs de empresas en la función pública totalmente Isela Constantini fue designada para un tipo de empresa que no tenía absolutamente nada que ver con lo que ella producía o con lo que ella gerenciaba y fue llamada a ordenar y yo creo por la información que tengo que lo que se dedicó a hacer primero fue enterarse de que se trataba el negocio hablar con todos los sectores que participaban y llegar a un punto de oponerse no a la entrada de aerolíneas extranjeras en general sino a las de bajo costo en particular viendo cuál era la ecuación porque ellas no la llamaron para desmantelar aerolíneas la llamaron para decir ordená eso que estás diciendo vos fue la primera reunión uno habla bastante con los sindicatos y son varios fue lo que dijo en la primera reunión con los sindicatos no sé del negocio aeronáutico sé mucho de números y de empresas quiero conocer de qué se trata y voy a bajar el déficit sosteniendo las fuentes de trabajo sosteniendo la ruta acaba de renegociar un contrato con los aviones con la Boeing que había un dispendio en la época del kirchnerismo fenomenal para sostener la misma cantidad de aviones es así y abonando lo que dijo Edi recién vos fijate qué es lo que está pasando ahora es decir nosotros no vemos mal que haya mayor trabajo que entre en otras líneas porque en definitiva es trabajo para los argentinos directa o indirectamente lo que pasa y lo hemos dicho en esta mesa la aviación es una actividad absolutamente regulada y controlada hoy está al límite vos me decís ¿volás seguro? sí volamos seguro ¿están bien? sí estamos bien pero estamos al límite lo que te quiero decir es que es lo mismo que vos tengas un garage para 20 autos y sin ninguna inversión quieras poner 50 yo lo que digo es sería inseguro la entrada de empresas a mansalva yo lo que te digo es que no está mal que entre en otras compañías de low cost o mayor como parcería pero esto tiene que ver con el alejamiento de la dama parece que lo central es eso o sea tiene que ver con una cuestión ideológica contraria a la ideología por lo menos con una versión diametralmente distinta de cómo funciona el nombre de apellido Lopetegui un nombre central en el poder ejecutivo viene de una empresa privada de aviación y para los gremios es Belcebú esta situación Isela Constantini sigo en el relato comprado la palabra el relato la información que está circular digo que había una interna entre Lopetegui que era la idea LAN la idea low cost y Isela Constantini que decidió defender la aerolínea de bandera esto tiene lógica lo que estoy diciendo van en esa línea de pensamiento yo lo que digo es que Isela Constantini hizo un trabajo fenomenal la empresa la ordenó y los números así lo dicen esta semana recibimos eso déjame que haga una pregunta sobre el sector es fuerte el lobby aeronáutico para la incorporación de nuevas empresas o sea se percibe eso en la industria mirá lo que vos percibiste que el día 27 hay una audiencia es la primera vez en la historia de la Argentina que dos empresas piden la cantidad de rutas que han pedido es inédito una es Avianca y otra es Flybondi Flybondi que no está mal que la pida y Avianca cómo se incorpora con la compra de la empresa de servicios de taxi Mackear 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 significa Macri Aéreo era de SOCMA era el grupo SOCMA va a ser una base en Tucumán que tampoco está mal porque no es que uno dice no vienen otras empresas al contrario yo lo lo que nosotros decimos es cuidemos la fuente de trabajo ampliemos que venga la misma ruta o sea te estamos diciendo que tu gobierno de CIOS quiere liquidar aerolíneas de Argentina estamos los 5 dando vuelta no la quiere liquidar ¿por qué? lo quiero provocar a los 5 no, pero no vas a tener éxito no hablo de temas que no manejo y no me voy a involucrar en esa visión un poco caricaturesca que estás haciendo pero me tiraste el palo de caricaturesca vos crees que la percepción de la gente como dije la gente hoy es que el gobierno Macri no es un gobierno de CIOS de gente rica que gobierna para los ricos creo que no es esa la percepción de la gente desde adentro ¿qué es el gobierno de Macri? es un gobierno que está expresando una necesidad de cambio muy profunda del país que quiere vivir su vida de otra manera completamente distinta dejar atrás un montón de costumbres y de estilos esto tiene que ver con un cambio de época con que estamos en el siglo XXI y las realidades han cambiado mucho y que estamos capacitados para dejar atrás de una manera todavía más marcada historias de autoritarismo de corrupción de falta de servicio en la política hoy la entrevisté a Dilma Rousseff que está aquí en la Argentina en la universidad de Víctor Santa María y ella dijo lo definió Macri como el neoliberalismo radicalizado de un estado mínimo que cree que va a provocar pérdida de derechos bueno es una visión suya digamos a mi juicio completamente inadecuada seguir pensando en las realidades con esos conceptos dudosos neoliberalismo radicalizado no me parece que sea yo no sé si lo tenés claro compañero antes de que le diga algo a Dilma Rousseff vea las 50 segundos presidente Rousseff ¿cuál es la visión del gobierno de Mauricio Macri aquí en Argentina? Olha eu acredito que o governo Mauricio Macri da Argentina está fazendo tem uma característica ele é um governo que propõe um estado mínimo a desregulamentação ele radicaliza aqui o neoliberalismo que foi implantado antes do período Kirchner e acredito que aqui vai crescer a desigualdade vai ter processos de perda de direitos o que é muito grave e que é muito similar aí está Aldo eu simplesmente que Macri que Macri que Macri quiera achicar el estado e sacar os direitos sociales la verdade se há algo que não le critico este ano ao governo de Macri é que amplió os planes sociais esta senhora Dilma Russel melhor que opine de seu país está procesada é uma falta de respeito a os argentinos o que acaba de dizer esta senhora que é um coimero multinacional o mais amativo da entrevista é o manejo do português de Novares podemos falar de isso me parece mais interessante do português que dá unos concesos Dr. David não quer fazer algum chiste mais é o momento é o momento é o momento é o momento pode falar um pouco viste que não quer dizer que não viajava se vai ao Brasil te parece que sigamos para a televisão brasileira já sabemos qual é o destino por isso são dois muito graciosos e é feo que se está rindo e o presenté praticamente como Sabini que venia que é feo doctor que se riu magistrado serio é tremendo creo que hay que apartarlo de todas las cabas que se riu de português que quero que que no nos olvidemos do vídeo que trajiste de la amenaza do presidente Macri déjame decir lo siguiente la señora Dilma Rousseff é ex presidente de Brasil é uma mulher a quem Cristina Fernandes de Kirchner hace uns dias le enou a cabeça sobre a supuesta relación ou situación que há na República Argentina a ver la señora está repitiendo un discursito un relato al cual nos tiene acostumbrada Cristina Fernandes de Kirchner eu posso compartilhar ou não com Dilma me parece que Dilma tiene como uma entidade como para opinar sola espero que foi o processo no mercado aeronáutico nos últimos 13-14 anos nosotros tuvimos uma aerolínea que estava praticamente quebrada quando asumiu o kirchnerismo uma aerolínea que picava en punta que se chamava Saderwin que era a aerolínea preferida por Ricardo Jaime Néstor Kirchner etc etc una aerolínea la que se chamava Tacna una ruta diaria Tacna Córdoba Tacna y que hay innumerables causas en la justicia federal cordobesa por tráfico de drogas a bordo de esa ruta producto de tráfico de cocaína esa aerolínea cayó en desgracia y entró LAN al mercado argentino esto no es ni contra Lopetegui ni contra LAN que se volen LAN tengo millas LAN y LATAM y todo eso está bárbaro pero LAN entró a la Argentina con una improcedencia legal tremenda o sea ante la prohibición de que entra una aerolínea extranjera LAN apareció representada por una empresa que se chamava Aerolíneas 2000 que nada que ver con aeropuertos de Argentina 2000 y que tenía una oficina un piloto bastante gordo que no tengo nada de controlar gordo pero era un señor que estaba en una oficina con una azafata que atendía los teléfonos este señor y nada más así entró LAN a la Argentina por ejemplo bueno punto y aparte el video lo tenés acá o lo tenemos para ponerlo desde el control de la amenaza Edu no 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 está allá que vamos a ver hay un tal gallo sin ley recorta 21 de vuelta arroba x little sado que amenaza de esta manera al presidente de la república a ver señor presidente macri nadie nos va a detener y por sus crímenes contra los argentinos pronto muy pronto va a morir viva Perón muy pronto va a morir como se llama el señor como es el nick nada es un nick estúpido el nick es tan estúpido como el mismo tipo no conviene ni promocionarlo ahí está no 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 es una promoción esto sabes que es esto hay que mostrarlo y este tipo tiene que estar en cana como estuvieron en cana los dos chicos aquellos de amenaza de Jezbollah defendamos la institución presidencial la investidura presidencial a rajatabla este tipo de situaciones no se pueden permitir de ninguna manera tenemos un juez que no va a intervenir en esta causa así que me quedo tranquilo no no le toca me parece no 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 le toca podemos escuchar de vuelta y quiero escuchar la reacción del doctor Violini que la cámara lo tome que le hacemos un light to me un light to me a ver podemos escuchar de vuelta lo que dice la amenaza señor presidente Macri nadie nos va a detener y por sus crímenes contra los argentinos pronto muy pronto va a morir viva Perón ¿hay obligación de investigarlo eso doctor? si por supuesto si es una amenaza de muerte contra un presidente si hay que investigarlo aunque parezca una ridiculeza nada es una ridiculeza no lo tome no entiendo por qué tomarlo como una ridiculeza parece un idiota realmente el pibe que se puso no sé quién en la boca para hablar y realmente parece un idiota un estúpido te digo una cosa en la grabación hasta la música está puesta por él el papel abajo que dice el señor Macri las balas la musicalización la voz deformada todo está producido por este energúmeno hijo de puta ¿tanto? si tanto es un hijo de puta alguien que amenaza de muerte a un presidente es un hijo de puta ¿cómo tanto? ¿te parece tan chiquito? no, no me parece tan chiquito tampoco me parece llevarlo al nivel de digamos porque si llegamos al calificativo perdoname disculpe voy a si me permitís voy a ¿sabes qué? voy a decir te voy a dar el gusto este gran tipo esta gran persona es la grieta que amenazó al presidente entre un gran tipo y un hijo de puta hay una serie de escalones está bien este tipo tiene que ser investigado si hizo en cualquier país del mundo va preso este señor ¿te gusta este señor? este buen señor tampoco no sé no me pongo es un gran hijo de puta y punto punto yo creo que por la seguridad de la república hay que descartar la payasada lo que se acaba de ver ahí es una payasada pero hay que investigarlo porque hay tanto hay tanto loco dando vuelta exactamente investigarlo sí o sí sí o sí cuando detuvieron estos dos chicos que eran que habían dicho con fotos del sub estuvieron detenidos muchísimo tiempo ¿está bien legalmente tenerlo detenido tanto tiempo? no solamente está bien no se olvidan nunca más no lo van a hacer nunca más están obviamente en otra o sea ahí funciona la justicia como uno desea la ley como efecto no es como tal vez el tipo que tal vez no tiene para comer que sale todo el día a robar ahora vos fijate la plataforma que utiliza es Facebook por ejemplo y vos fijate que el propio gobierno le paga creo que 12 millones de pesos de publicidad a Facebook para que después a través de su plataforma insulten y amenazan al presidente eso no lo puedo entender porque el rossisnerismo cree que nosotros los periodistas somos viejos que ahora hay que comunicarse directamente por las redes sociales claro Facebook Twitter Snapchat ¿puedo hacer un juicio por difamación? haga haga después me explicas ¿cómo explicas esto? la amenaza es horrible es horrible porque puede ser un loco puede ser un estúpido pero los locos y los estúpidos también pueden cometer crímenes de hecho lo han cometido los han cometido abundantemente pienso en la muerte de John Lennon no sé se me viene eso a la cabeza el doctor que es un especialista en el tema me está diciendo precisamente lo de Facebook lo de la plataforma de Facebook claro que no tienen nunca ninguna responsabilidad no, no ni Google ni Facebook ni Twitter nada nunca los tipos se lavan las manos ¿viste? Carlos ¿cómo es el protocolo cuando vos te das? perdóname porque el peronismo está por matar al presidente eso es lo que ha dicho a Perón no, una payasada insólita un tarado qué sé yo y es mi hijo de puta también ahí está cuando hay un protocolo cuando aparece una amenaza en un avión en un vuelo ¿cómo se procede en este caso? depende de donde tengas la amenaza vos tenés que detener toda la operación y yo justo que lo tenía acá el doctor burlando la semana pasada quería también decírtelo hubo una amenaza en el aeropuerto tucumano ah, con la bomba tucumana claro voy a ver sí, hay una bomba en el avión empezó así y era Gladys la bomba tucumana bueno, pero digamos estas cosas yo sé que son hasta cuadro ahí está la bomba pero hay que tomar cartas de supo es delicado a lo que vos me preguntás vos hay lugares en los aeropuertos que están destinados a que vos lleves la aeronave en caso de una amenaza de bomba y hagas la la pesquisa el requerimiento lo puedo contar para que vos veas si realmente sí, podés contar lo puedo contar acaba de sonar un trueno acá fenomenal impresionante el salto que pegó Eduardo Feynman en medio de la bomba y hacía yo les dije la está actuando y escuchó viva Perón hijo viva Perón hijo viva Perón viva Perón carajo te lo mandó che te lo mandó el cretino este claro viva Perón carajo por las dudas no me quiero olvidar tengo que hablar con Aldo del tema de ganancias y con el doctor Violini que está impresionado donde me ha traído pero me estoy pasando muy bien ¿está pasando bien? muy bien todavía queda un rato perdón a los doctores no saben lo que hacen tenías un dato que tenías que traer para el día de hoy de información aparte de esto de la amenaza AFA acaba de emitir un comunicado por el estado de Armando Pérez que sigue en terapia intensiva en estos momentos el titular de la Comisión de Armando Pérez sufrió una trombosis pulmonar ayer habíamos anticipado que estaba muy grave aunque otros decían que no y este comunicado viene a confirmar eso informaron que se le practicó con éxito un cateterismo y se evalúa su evolución y además debo decirte y debo anticiparles que el señor Javier Medín que es el número 2 de Armando Pérez sería echado de boca juniors porque además es dirigente de boca de por vida como socio sería echado la semana que viene abrir una asamblea por su actuación en la comisión de AFA en contra del fallo de la jueza recuerdan que yo conté lo de Servini cubría que dijo señores ustedes tienen plazo hasta el 30 de diciembre para llamar elecciones o sea llamará ordinaria extraordinaria llamar elecciones y el señor Medín aparentemente en boca se habrían dado cuenta porque boca quiere elecciones ya también como otros clubes y quiere boca elecciones ya como dice la jueza a cumplir con el fallo de la jueza y parece que descubrió en de Javier Medín una operación con una carta mandada a la FIFA que sonó a extorsión que lindo la verdad que para hacer juego con la situación de la AFA exacto no 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 lo de la AFA hay que ver como juez el tema de la expulsión como socio y su continuidad también en la comisión va a haber elecciones antes del TREC como quiere Servini porque ella dijo o convocan a usted o convoco yo a ver yo creo que a ver el fallo de Servini mala mala noticia para Pérez y Medín porque elecciones va a haber sí o sí porque la jueza está firme con la fecha de llamada asamblea extraordinaria para el 30 de octubre y alguien del gobierno atención con este dato alguien del gobierno estaría operando en el juzgado de Servini de Cubría para evitar las elecciones en la AFA pero no es que el gobierno no opera más con los jueces tengo entendido que sin éxito está tratando de operar el sistema lo está perdón que me está el doctor Pioti está me parece internamente manejando toda esa situación es uno de los veedores de Servini pero no sería no sería él no sería él pero sé que alguien del gobierno de apellido Torello y de nombre José José Torello sin éxito estaría cortándose me cuentan absolutamente solo por la propia dicen que Torello jefe de asesores del presidente de la república estaría operando en el juzgado de Servini de Cubría para parar las elecciones creo que no lo va a lograr ¿cómo estaría respondiéndole al chuchi Servini de Cubría? si alguien supone que hoy la doctora Servini hoy y habría que decirlo alguna vez durante muchísimo tiempo de su historia buena parte de su historia es apretable en estos términos se equivoque yo creo que la invitación de acá exactamente no creo que Servini se fue sola a la AFA y que no la apriete mucho porque no cuenta puedo ser defensor de Torello un tipo que acompaña a Macri desde la primera época es posible un tipo muy honesto o sea me llama mucho la atención pero por ahí en esta se equivoca pero un tipo que realmente se ha manejado con mucha conducta con mucha disciplina hay que tener cuidado con este tema porque corre el riesgo la AFA que la FIFA nos desafilie es mentira es mentira yo te digo información que viene dentro de la AFA no bueno eso es lo que dice la AFA me lo dice un grupo de presidentes de clubes dos cosas me dicen que puede ocurrir un hecho que la FIFA desafilie mentira que podría haber intereses subalternos para que los equipos argentinos no jueguen la Copa Libertadores mentira bueno te digo lo que me dicen lo que dicen ¿sabes qué es eso? yo hablo con ellos están extorsionando esos que te dicen extorsionan con ese tema extorsionan para que no haya elecciones extorsionan a mí lo más importante de todo porque afecta a todos y no solo al mundo del fútbol es cierto si fuera cierto que el jefe de asesores del gobierno alguien del riñón del macrismo y de la amistad con el presidente está llamando a un juzgado federal pero no por el presidente se habría cortado solo entonces le va a pasar lo de Constantini yo creo que tiene perdóname tiene la oportunidad la doctora Servini de Cubría de que en honor a la moda de la flagrancia lo cuente ahora y diga si esto es verdad ahora tengo dos cosas para decir una de forma y otra de fondo la de fondo es Servini a ella le gusta que le digan la doctora María Servini no usemos más su apellido Servini y la de fondo no sé si debo decirlo la doctora Servini hizo una antes de pedirlo por oficio un pedido a la FIFA extraoficial para saber si es cierto que existe una norma que dice que cuando hay un conflicto judicial queda desafiliado la AFA y las más altas autoridades que no existen es un invento de la AFA que lo usan como cuco extorsión para seguir manteniendo el negocio el poder no existe yo creo que tiene que ver con el poder y aparte con una idea muy antigua y de otra dirigencia que en el fútbol no se metía nadie ni siquiera a la justicia es para meter miedo a ver imagínate que otra persona que no fuera Julio Grandona iba a poder hacer algo distinto disculpame yo no soy un experto en esto hablé el otro día con un grupo de presidentes me llamaron por el problema económico que es muy serio de los clubes el gobierno le debe 350 millones de pesos a los clubes están todos en cesación de pago los jugadores a fin de año no cobran su salario su aguinaldo porque no hay dinero en el fútbol el 31 de diciembre se acabó la plata del Estado hay una rastro según a mí me consultaron sobre un tema de cómo manejar la situación económica de un conjunto de clubes no más que eso y escuché eso lo que yo escuché más allá del problema económico que en caso de que se introduzcan decisiones políticas del Estado no la justicia sino decisiones de la política se corre el riesgo que te suspendan un año o no sé qué tiempo de la FIFA ha ocurrido en otros hechos y no poder participar en los campeonatos de la FIFA yo entiendo que esto es lo que dicen pero ya de hecho se prueba con la realidad que es mentira la AFA pero la consulta fue creo yo si la justicia interviene que eso la FIFA no puede decir nada estamos hablando si hay intervención política ya la hay hay una comisión normalizadora nombrada por el Poder Ejecutivo y no pasa nada eso fue con acuerdo de la FIFA porque había un problema de cesantía de poder en la AFA totalmente Carlos ¿es seguro volar en la Argentina? sí es seguro es cierto que estamos demorados con todo lo que tiene que ver con la tecnología es inevitable vos pensá que cuando vos vas a Castur Rosario o hacia lugares como Córdoba o Mendoza hay una separación que tiene que ver con un tiempo mínimo entre aviones producto de una demora tecnológica y la aplicación del sentido común eso es lo que está pasando hoy es una actividad lo hemos hablado fuera de cámara muchas veces muy regulada muy controlada pero te pregunto esto después de lo del chapecuense digamos que dicho torpemente era tenían menos combustible que el destino que tenían con las vos te subís a un avión y decís me quedo tranquilo que cargan el combustible que corresponde sí porque mira lo charlamos aquí en la mesa inclusive lo de Chapecuense es un caso totalmente aislado de una persona que evidentemente perdió la conciencia situacional desde que presentó el plan de vuelo en Santa Cruz de la Sierra en la Argentina no tenés posibilidad porque vos cualquier vuelo que vayas a hacer tenés que cargar combustible para ir de Aeroparque a Rosario más la alternativa que puede ser Córdoba más 45 minutos más por contingencia y eso está tan reglamentado que cuando vos vas con tu plan de vuelo a la oficina y el plan de vuelo es lo primero que miran y no hay ninguna posibilidad que vos lo hagas mal porque de hecho si lo haces mal no te dejan salir de la oficina la pregunta que vos yo te la quiero responder muy concreta ¿es seguro hablar en la Argentina? Absolutamente sí ¿estamos demorados tecnológicamente? Sí ¿por qué? ¿dónde estamos demorados? Estamos demorados en los equipos de comunicación no te olvides que vos en el 60% del territorio nacional seguís dando posiciones por por tiempos por radio ¿me entendés? debería estar realizado todo el país de otra manera muy corto porque tengo que hacer los chivos y todavía tenemos un rato más si vienen las low cost las compañías low cost decís lo mismo ¿volamos seguro? a ver si vienen las compañías low cost se va a incrementar la cantidad de aviones volando en la Argentina y ahí vamos a empezar a tener un problema porque es lo que yo te decía antes vos tenés un espacio para 20 aviones con la tecnología no tan acomodada a nuestros tiempos y que le ponés 50 total ¿tiene una info de una línea para decirme Eduardo? serían los últimos días de Zunier como jefe del ejército epa tenés un dato más Edu Cliolo de Pérez está muy grave y en coma farmacológico en el Otamendi está en terapia está en coma farmacológico bueno un gran abrazo a toda la familia debo confesar Fernando que el doctor Violini mira azorado este momento de los chivos está como diciendo es un momento es un momento yo no le vi o sea no percibí que cambie la expresión desde el principio del programa no está azorado desde el principio lo he visto tenemos grabado el momento del susto de Edu Feynman cuando hubo un trueno en medio de la amenaza de bomba está grabado fue muy impresionante la cámara 36 te tiene grabado lo hacemos después del corte bueno nos estamos despidiendo en animales sueltos es una pregunta muy general doctor Violini no solo el caso de García Belsunce ¿se hace justicia o se hace lo que se puede? no se hace justicia se hace justicia obviamente a veces se hace muy difícil llegar a a una a una sentencia este buena y que y que tengamos una justicia para para el el juzgado se lo está se lo está sentenciando pero a veces tiene mucho que ver o como se maneja todo y como llega ese expediente a la decisión del juez muchas gracias por venir doctores la primera vez que está en la tele ¿no? si un gusto igualmente para nosotros les agradezco mucho podría hacerte la maldad de decirte te voy a hacer la maldad dice The Economist me susurra Edu Feynman no 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 mostramos el segundo año de Macri puede ser más difícil que el primero veremos ¿no? que se percibe adentro de verdad no creo que va a ser un año que va a tener su dificultad pero que va a ser mejor que este me parece que la mayor parte de los analistas económicos coinciden en que va a haber crecimiento para The Economist es un medio muy influyente en el mundo por supuesto no es Dima no es no conozco el informe es la revista británica más leída conozco el informe y fuimos consultados algunos economistas vamos a crecer dos puntos tres puntos la dificultad en relación que puede llegar a ser y se puede ser más difícil es que cambió el contexto internacional el contexto internacional ¿cuándo lo viste la endeudada Macri? ¿cuándo lo vi? sí anoche bueno ¿cómo lo viste? después de la operación incluso callado no lo dejan hablar entonces le va a ir bien no lo dejan hablar pero ¿cómo lo viste? bien bien en general se lo ve muy bien es una cuestión formal de afuera no tiene que ver con el fondo se lo ve muy avejentado muy golpeado por el poder no yo no lo veo así no lo veo así lo veo exigido porque realmente fue un año muy movido y es un trabajo muy exigente ser presidente de un país en problemas por ejemplo pero lo veo en realidad muy consustanciado con la tarea como se dice y entusiasmado lo veo gracias Rosina gracias a vos Fernando un placer de vuelta Doc mi querido Adi Zunino gracias Carlitos nos vamos en el avión Aldo un placer yo querido amigo el compañero de mi parte me dicen que no lo digo mañana a las 6 es todo en Radio La Red mañana en Animales Sueltos este es el programa de Alejandro Fantino buenas noches vamos a ver vamos a ver